Bueno, hola a todos. Como les había comentado anteriormente, vamos a empezar a hacer una serie de videos educativos para poder compartir con todos ustedes este maravilloso instrumento y qué es lo que se puede hacer con la trompeta. La trompeta en todas sus expresiones. ¿Cómo sabrán? Yo vivo en Italia y pues con qué es lo más bonito para empezar con la ópera italiana. Y bueno, a mí se me ha ocurrido que la mejor persona para poder ayudarnos a entender un poquito más de los detalles de cómo interpretar la ópera, pues es nada más, nada menos que la primera trompeta del Teatro La Feniche, que está aquí conmigo y el Giuseppe Doldi, nos va a explicar y nos va a hacer entender cómo frasear, en este caso, el solo que hemos elegido, que seguramente todos lo conocen, que es el solo del Don Pasquale, del Gaetano Donizetti. ¿Pierre, gracias por estar aquí conmigo? Gracias a ti. ¿Pierre, gracias a ti? ¿Dimi, cómo, 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 cómo te puedes contar con este bellísimo suelo de la ópera? Bueno, como bien sabes, el Don Pasquale es el solo más importante del repertorio lirico para la tromba. Creo que no hay otros pares, tanto como la longitud de solo y como la belleza de solo. El segundo acto apre el segundo acto del Don Pasquale y entonces nos va a poner en la música al inicio del acto, no hay prácticamente preparación y digamos que es de enfrentar un buen paso, digamos, por un trombetista, ya desde el punto musical y desde el punto emotivo. Ok. ¿Ci son tantos acentos en este solo que después lo suonaremos todos juntos? Sí, los acentos, sobre todo en los pasos liricos, no son interpretados como cosas ruedas, son los acentos expresivos, casi como apuntos de fio en el acento, no es más un hurto, un empujo, un empujo con el suono, un empujo con el suono, una cuestión de frase. Yo cuando pienso al Don Pasquale, yo intento de imitar el más posible lo que hace el cantante, intentar cantar y intentar tener una línea melodica constante y pensar en lo que hace el cantante, la misma cosa es intentar reproducirlo con la tromba. Ok. ¿Y qué piensas del vibrato? Porque es un solo que obviamente nos gusta, pero depende de qué punto de vista. Sí, el vibrato, digamos, es una cosa que nos pone siempre un poco en diatriba entre las personas, porque si, sí, vibrato, no vibrato, ma qué tipo de vibrato. Yo pienso que depende mucho de la sensibilidad personal y musical de las personas, que es una cosa muy, muy personal. Seguramente su este paso el vibrato es contemplado, no puede ser una tabla drita y fredda. Quello que es la cualidad del vibrato, ecco, debe ser una cosa que debe ser un valor aggiunto a lo que se hace. Entonces, es una cosa fatta siempre con mucha eleganza y no caer en la volgaridad. No debe ser una cosa ah, 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 no debe ser neanche un vibrato estetico, es siempre un poco de bueno, un poco como cuando un cantante, appunto, arriva su una nota y la tiene, y los bravos no han este, no ondeggiano proprio la voz, pero es siempre un vibrato costante, bello, pulido, elegante. Ok. ¿Puedes contar un poco, siempre en base a la tuya experiencia, suonarlo al vivo, suonarlo en audición, porque en Italia es un paso biológico. Es una vez que selección, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Como todos los pasos, en audición es una cosa, en la orchestra es otra. Mi parere personalmente es que cuando se suena en la orchestra es todo un poco más fácil, porque hay un acompañamiento de la orchestra, hay una armonía, entonces se apoya, se ha el contexto exacto en el que se suena el pas. Mientras cuando estás en audición, eres completamente solo. Y la importancia de suonarlo bien en audición es tener la cabeza en el momento, en el contexto musical. La mayoría de las personas suonan técnicamente lo que es el paso, quizás también bien, pero no hay un pensamiento musical del contexto del paso. Y entonces es mucho más difícil en audición estar ahí solo y crear la atmósfera sin tener la armonía en el fondo. Aunque si puedo decir que, sobre todo el inicio del Don Pasquale, también en la orchestra es muy solo, son los arcos y los arcos, y basta. Y todo el resto, además, tiene toda la armonía y te ayuda a caminar, a portar la frase musical. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Allora, l'inizio, come dicevamo, la prima battuta presente ma dolce, e la seconda come se fosse un ricordo della prima. Poi quando comincia il tempo, il tempo, ecco una cosa che è sempre cantare, fare musica, ma sempre con la percezione del beat costante. E la cosa che non mi piaceva di questa esecuzione è quando vai verso, diciamo, le legature, le note un po' più nel registro medio, che spingi molto il suono verso quelle note. Invece è sempre una cosa accompagnata, no? Música 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 Bien. Venuto. Venuto. Y aquí el final es una liberación. Attención, los acentos son expresivos y no duros. Pensar siempre de cantar, de cantar, de estar en el palco escenico y cantar para todos. Y aquí el saludo. 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 ¡Gracias! Una cosa que hago yo a cadencia, es casi un portale, como hacen los cantantes cuando cuando llegue a cadencia y hago un legato, no, estaccato como se ha escrito. ¿Aspendi tanto cuando? Sí, ahí hay la cerramada de la orcha, entonces la cerramada de la orcha, es decir que se termas y te liberamente... No, 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 no... Comando tú. Goaditela, goaditela. En tu trionclo. La idea es de cantar y cantar en manera elegante, pero la musicalidad de la lirica, intanto bisogna ascoltare tanta lirica e la maggior parte dei trombettisti non ascoltano la lirica, tutto il sinfonico, il Zaratustra, il quadro, il Quinta di Mahler, in Italia però il 90% di quell'1% di fortunati che arrivano a suonare in orchestra faranno la lirica e poi la lirica è la musica che appartiene a noi italiani, non ci appartiene male, certo anche a me piace male, mi piace Strauss tantissimo, però la musica che mi appartiene è la lirica. Vuoi farlo dritto? Eh sì. Allora io mi metto l'alto a scuola. Ok. Allora io mi metto l'alto a scuola. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!